Hola, mi nombre es Tibisay Felida, de la página web clasesdeinglesgratis.com, la página donde puedes aprender a hablar inglés completamente gratis. Hoy vamos a hacer, ah, y decidirles que para estar al día de mis proyectos me podéis seguir por el Twitter, en Twitter soy tbisay-f. Bueno, entonces hoy vamos a hacer un vídeo sobre el presente simple, que es uno de los vídeos que estoy haciendo de Ask Tibisay A to Z, que son preguntas específicas que me hacen las personas que van a la página web, y yo voy contestándolos. Últimamente han surgido muchas preguntas sobre que si yo pudiera repasar la gramática, entonces voy a ir repasando ahora varios tiempos verbales y explicando cómo funciona. Entonces vamos a empezar con el presente simple, que es el present simple. Vamos a ver la forma, entonces cómo se construye el presente simple. Bueno, entonces estoy usando en este ejemplo el verbo agree. Agree significa estar de acuerdo, que agree aquí está en infinitivo. Entonces, ahora voy a mostrar cómo es que se conjuga el agree en un caso normal, que es que es un verbo regular. Entonces, en afirmativa, se hace de una forma, negativa de otra forma, interrogativa de otra forma. Y ahora vamos a ir viendo cómo. Bueno, entonces cuando tú haces una frase en presente simple, en afirmativa, pones primero el sujeto y después el verbo. Nada más, ¿no? Entonces, aquí voy a mostrar cómo se hace. I agree. You agree. He agrees. Las terceras personas llevan la S. She agrees. It agrees. We agree. You agree. They agree. Como ven, conjugar en afirmativa no es muy difícil. Usas el sujeto y el verbo, que es casi, que es igual que el infinitivo, con la excepción de la tercera zona, que es donde tú añades una S. Entonces, así se hace, es la forma en la afirmativa. Ahora, conjugar el presente simple, el present simple, en negativa o interrogativa, tiene algo extra, que es que cuando usas la frase en negativa o interrogativa, hace falta usar un auxiliar. Y en este caso, como es un tiempo simple, se usa el auxiliar to do. Entonces, hay tres tipos de auxiliares que se usan. En los tiempos simples, sea presente o pasado simple, se usa el to do, en los tiempos continuos, que verán después. No, el to do, ¿sí? En los continuos es el to be, y en los tiempos perfectos se usa el to have. Pero eso ya lo verán en los siguientes videos. Entonces, aquí vamos a ver cómo se conjuga el presente simple en negativo. Bueno, entonces como ven. Entonces, aquí en afirmativa se pone la S cuando vas a conjugar en tercera persona. En el tiempo negativo, como hay un auxiliar, se conjuga el auxiliar. Entonces, el auxiliar va en tercera persona, que en vez de do, se convierte en doesn't. Y en el egoístico da igual. Aquí no se pone S, porque al conjugar en auxiliar, ya no se falta conjugar el verbo principal. Entonces, en tercera persona, el egoístico da igual, y lo que se adapta es que se pone el doesn't en vez de don't. Que don't es la contracción del do not. Que eso lo explico mejor en el curso básico. Eso es solamente repasando un poquito la teoría. Bueno, entonces, así se conjuga en negativa. Bueno, cuando vas a hacerlo en interrogativa, que es el questions, también es obligatorio utilizar el do como auxiliar. Aquí vemos cómo se hace entonces la forma. Como ven, lo mismo que como conjugas en auxiliar, no se falta conjugar el verbo principal. Entonces, el yo, tú, vosotros, ellos y los demás, se usa el do y en tercera persona, que es el el, ella y eso, que se usa para objetos y para animales. En ese caso, en la tercera persona, se utiliza el does. Entonces, igual, en la que dice que es sin poner el S, porque al conjugar el verbo auxiliar, ya no se falta conjugar el verbo principal. Entonces, esta es la forma en la cual se conjuga el tiempo presente simple. Ahora vamos a ver el uso. ¿Cuándo se usa el presente simple en una situación gramatical? ¿No? Cuando tienes una frase. Entonces, el presente simple se utiliza para hábitos o actividades regulares, que después cuando yo explique el continuo van a poder entender a qué me refiero con hábitos y actividades regulares. Es así que hay dos varios tiempos presentes y el presente simple se utiliza para hablar de cosas que pasan con regularidad. Puede ser una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, o nunca, pero que pasan con cierta regularidad. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Yo juego al tenis todos los días. Entonces, como es algo que hago, es un hábito o una actividad regular, por eso se usa el presente simple. Si no, si estoy hablando de algo que estoy haciendo en el momento en que estoy hablando, se usa el tiempo continuo, el presente continuo, pero de eso lo explicaremos entonces en el video del presente continuo, pero para marcar la diferencia. Entonces, uno de los usos del presente simple es para hablar de hábitos o actividades regulares. Otra utilización es para hablar de hechos o cosas que son siempre ciertas. Entonces, lo que llamamos las verdades universales. En estos casos también se utiliza el presente simple. Como aquí, el ejemplo. Water balls at 100 degrees centigrade. Water balls at 100 degrees centigrade. Entonces, en este caso, el agua llega a 100 grados Celsius. Es siempre así. O aquí, Olympic athletes train very hard. Olympic athletes train very hard. Los atletas olímpicos entrenan muy duro, muy fuerte. Entonces, esas son cosas que siempre son ciertas. O aquí, cuando hablamos de un acontecimiento futuro o programado. Eso es cuando usas el presente para hablar de algo del futuro. Algo que va a pasar. Por ejemplo, her train arrives at 11.30. Her train arrives at 11.30. Entonces, es algo que va a pasar en el futuro, pero que es algo que es un acontecimiento futuro que está programado. Bueno, entonces, esto es todo lo que vamos a hablar sobre el presente simple. En este video, muchas gracias y hasta la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!